¡Niños! ¡Aquí viene la patrulla de policía! ¡Mira cómo va! ¿Qué tal niños? ¿Listos para un paseo en la patrulla de policía? ¡Sí! ¡Sí! Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran por la ciudad La sirena de la patrulla hace wow 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 La sirena de la patrulla hace wow 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 por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish 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 por la ciudad Las ventanas de la patrulla suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas de la patrulla suben y bajan por la ciudad Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la patrulla giran y giran por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Gracias por ver el video